hola chicos y chicas bienvenidos a mi canal ya sabéis como siempre os digo suscribiros en el botoncito rojo compartirlo en vuestras redes sociales whatsapp instagram facebook donde queráis y suscribiros sobre todo y darle a la campanita para así no perderos ningún vídeo bueno hoy os traigo una receta muy sencilla pero increíble espectacular de sabor es alucinante os traigo un carpaccio de gambas al ajillo que os parece bueno pues ya veréis qué buena pinta tiene pero es que ya no es la pinta es que está increíble bueno espero que os guste y ya sabéis vámonos a hacer nuestra recetita vale veniros conmigo necesitaremos unas gambas peladas perejil unos anacardos y ajito laminado vamos a empezar con las gambitas lo que haremos es abrirlas un poquito por la mitad sin llegar a partir la mitad se dejan un poquito abiertas para ello es importante que hayáis quitado además de la cáscara el hilito negro que va alrededor que es la tripa de la gamba tiene que estar limpita me da igual que lo hagáis debajo del grifo que con el mismo cuchillo yo soy más partidaria de hacerlo con el mismo cuchillo para no quitar jugos haciendo un círculo a ser posible casi perfecto es importante que la parte de la cabeza vaya hacia afuera pues quedará mucho más bonito ahora pondremos otro papel film encima y iremos dando golpecitos con un mazo en este caso es un mazo de carne si no tenéis empezáis esta operación con el rodillo hay que dejarlo súper 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 fino extra fino cuanto más fino lo dejéis más rico estará para quitaremos el papel con mucho cuidado lo más importante es sacar bien primero el borde para que no se rompa es más fácil ponerlo encima el plato y subirlo después el borde como os digo hay que sacarlo bien y después sale solo ahí lo tenemos es dorar las láminas de ajo hay que dorarlo hasta el punto que quede doradito para que esté crujientito pero que no se queme venga ánimo verónica unas vueltecitas más y lo tendrás ahora en este aparatejo nuevo nunca lo he usado es la primera vez pondremos el ajito es importante que el ajo esté secado antes entre un papel de cocina para quitar la grasa y se quede crujiente si no tenéis esto en un mortero se machaca el aceite picual importante que sea de buena calidad y lo repartimos por todo el carpacho rallamos el ajo encima insisto puede ser perfectamente en un mortero pondremos también los anacardos y en este caso también el perejil creo que no va a ser buena idea pero bueno ahora lo veremos como ese he dicho no ha sido buena idea con lo cual lo hacemos a cuchillo y ya está tanto los anacardos como el ajo ya os digo se puede hacer perfectamente en un mortero precioso verdad pondremos por último un poquito de sal en este caso sal maldón pero con molinillo para que no salga muy gorda que os haya gustado mi carpaccio de gamas un poquito morroso el hecho de limpiar las gambitas y el hecho de abrirlas pero bueno merece la pena de la verdad es que es un plato súper sencillo súper rico es de los platos más ricos que he probado y que he hecho buenísimo de verdad os recomiendo que lo hagáis vais a sorprender un montón y bueno pues nada nosotros no lo vamos a cenar esta noche está increíble huele que alimenta aquí os lo dejo y bueno pues ya sabéis compartid el canal con vuestras amistades en vuestras redes sociales en whatsapp como queráis para que la gente se anime a suscribirse a mi canal gracias por seguirme gracias por compartirlo y muchas gracias también a los que me siguen y me apoyan que son un montón de youtubers en el próximo vídeo daré algunos nombres de gente que me está apoyando para que los sigáis vale y bueno lo dicho como siempre os digo sed felices y un besazo muy muy fuerte para todos y y y y y